Pasadas las 18 horas de este miércoles, los bomberos voluntarios fueron alertados por un siniestro ocurrido en un cuarto piso de este edificio que se encuentra aquí en la avenida 3 de Febrero, entre Salta y Pellegrini. Según se pudo establecer, bueno, en principio ocurrió la explosión de una computadora, una tipo notebook, y eso produjo el siniestro, lo que ocasionó un importante humo y esa inhalación de ese monóxido de carbono fue lo que produjo, además, que la asistencia de una ambulancia del SAME. ¿Qué sucedió? ¿Con qué se encontró? Nos encontramos que en un cuarto piso de un departamento se había originado un foco ignio, producto de la, aparentemente, la explosión de una computadora, de una notebook. El mismo a nuestro arribo había sido sofocado por los propietarios. O sea, ¿pero ya estaría controlado totalmente? Sí, sí, ya está extinguido, a nuestro arribo ya estaba extinguido. ¿Únicamente daños materiales? Solamente materiales. ¿Y las personas que estaban...? La persona, hay una femenina con principio de ofensia y... ¿Fueron asistidas? Va a ser asistida por el personal del SAME. Gracias, señor.